Hola amigos, hola como estan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal, muy buenas noches, ya el ultimo video del dia no? Hoy les voy a enseñar pues como pueden hacer dormir a sus gallinas para que se sienten o para que se sientan menos estresadas ya? Miren las gallinitas en si pues por su misma naturaleza por la misma naturaleza vienen a dormir en lugares altos y esto acá es un claro ejemplo están durmiendo ahorita ellos miren encima de ladrillo no estan durmiendo en el piso estan durmiendo en una superficie levantada ellos pues duermen en superficies levantadas mas que todo porque se sienten protegidas ya que ellas son aves al igual que pues la familia de los pajaritos y todo eso les gusta dormir en un lugar arriba al levantado ya que en el piso pues ellos se sienten menos inseguras o sea lo que podría por ejemplo este ser mas peligroso para ellos pero ellas se sienten mas cómodos durmiendo en un lugar levantado por ende en casa yo se que hasta cuando duermen en el suelo es mas sano y mas tranquilo no hay cosas peligrosas pero debido a ellas ellas por naturaleza es lo que se suben no? entonces por eso es lo que deberíamos de poner en un percheo o deberíamos ubicar de palos a las gallinitas para que duerman asi en un lugar levantado por ejemplo acá en la casa no tengo esa mania de ponerles en un lugar levantado pero en el campo yo creo que muchos ya conocen a las gallinas que estan en el campo en el campo tengo dos palos que yo les he cruzado de una esquina a otra esquina para que las gallinas puedan dormir asi en un lugar levantado asi que ellas se sienten mas protegidas incluso les puse una escalera para que puedan dormir ahi y se sienten mas tranquilas y protegidas amigos asi que ya saben no? hay que ponerle percheros o palos hay que cruzarle a las gallinas para que vean mas tranquilas y comas ahora si vamos a dejar en paz a nuestra gallina criolla que esta acá tambien vamos a dejar a nuestro gallo criollo y pues al otro gallo que esta al fondo si es la primera vez que estas por acá si es la primera vez que nos estas visitando te invito a suscribirte y este canal tratamos todo sobre gallinas nos vemos hasta mañana chau chau y